Subsecretario del Interior Mahmoud Alewi viajó a la región de la Araucanía, visitó a uno de los funcionarios policiales que resultó gravemente herido en una emboscada en Tirúa y se reunió con el fiscal regional. En Pucón se aburrieron de los tacos en las calles. Tres colegios de la comuna cambiaron el horario de la entrada a clases para evitar los atochamientos. Si todavía no sabe qué hacer en Semana Santa, le contamos los entretenidos panoramas que ofrecen las regiones del centro y sur del país, que fueron afectadas por los incendios forestales. Esto y más, hoy en Portavoz Noticias. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presenta Portavoz Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Portavoz Noticias. Hace dos meses, el ministro del Interior, Mario Fernández, se comprometió a visitar a las víctimas de la violencia rural en la región de la Araucanía. Una promesa que hasta la fecha no ha cumplido. En su lugar, este viernes, llegó a la zona el subsecretario Mahmoud Alewi, que en estos días oficia de ministro subrogante. Llegó a la zona cerca de las 13 horas para inaugurar el nuevo complejo policial regional de la PDI, que fue dañado luego del terremoto del 27 de febrero de 2010. Y posteriormente acudió al Hospital Clínico Mayor para visitar al cabo segundo Quintiliano Silva, uno de los dos carabineros heridos a bala en una emboscada en Tirúa. El cabo Silva permanece grave, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. El subsecretario Mahmoud Alewi se reunió también con el fiscal regional. Es el dolor de cabeza de muchos papás y mamás cada mañana. Los tacos camino al colegio con los niños. Por eso en Pucón, tres colegios decidieron cambiar el horario de ingreso para evitar la congestión. Ahora la entrada es entre las ocho y las ocho y media de la mañana. Antes, los apoderados llegaban todos al mismo tiempo por la única vía de acceso a los colegios. La nota es de Pucón TV. En pos de la descongestión de las calles de los sectores aledaños a los establecimientos educacionales, durante la mañana, los colegios Raitray, Pucón y El Claro tendrán ingreso por horario diferido. De poder evitar esta congestión vehicular fue el cambio laborario, lo cual los directores tomaron de muy buena forma este cambio, tanto para beneficiar a su apoderado y a los niños que ingresan a la clase, y también a los puconinos que están retrasándose en la mañana llegar a su horario de trabajo. Esto obedece a un plan de contingencia mientras se realiza la mejora definitiva, que sería el proyecto de tercera vía, la cual permitiría el tránsito expedito. Así que a contar de la próxima semana comienzan a tomarse estas medidas, donde el colegio Pucón va a entrar a las 8 de la mañana, determinaron eso, el Raitray a las 8 y media y el colegio El Claro 8 y un cuarto. Entonces va a haber un desfase más o menos de media hora entre el colegio Pucón y el Raitray, que va a poder un poco bajar el flujo que hay a esa hora durante la mañana. La medida fue acordada por los directores de los colegios para aliviar a los apoderados y alumnos en su llegada durante el año escolar. Desde el año 2009, cada 31 de marzo se celebra el Día de las Regiones. ¿Deberíamos estar de fiesta? Dos grandes promesas del último tiempo siguen en compás de espera. Todavía no hay gobernadores regionales elegidos por la gente con atribuciones y recursos. Y 903 millones de dólares de la Ley Espejo del Transantiago no se han gastado en las regiones porque no se han presentado los proyectos para invertir ese dinero. En el Bío Bío, por ejemplo, destacan que hay obras prometidas y que están inconclusas. TVU, Universidad de Concepción, con esta nota. ¿Sabía que desde el año 2009 se conmemora el Día de las Regiones? Efectivamente, cada 31 de marzo el país celebra sus regiones. Pero quienes habitamos en el Bío Bío, tal vez la segunda región más importante después de la Metropolitana, ¿conocerá la existencia de esta fecha? No tenía idea. No. No, no tenía idea de eso. No, la verdad es que no sabía. No, no sabía. ¿No tenía idea? No. A lo mejor usted tampoco. Y ahora con esta nota recién se entera. Para estos jóvenes que avanzan rápido por la pista, su tema es el deporte. Y al menos para ellos la región está lenta. El centro de alto rendimiento es una cuestión pendiente. Falta más incentivo acá en la región de que se ponga más un centro de alto rendimiento, igual como lo tiene en Santiago. Las otras regiones sí tienen centro de entrenamiento y nosotros no tenemos nada. Siento que necesitamos más apoyo en ese sentido. El centro de alto rendimiento sería muy favorable, porque como se ha visto últimamente, yo creo que los mejores ponentes aquí de Chile han estado en esta región. Y eso busca el día de las regiones, destacar y potenciar en la ciudadanía lo que hay fuera de Santiago. Busca, por ejemplo, la descentralización en temas políticos, una cuestión más que pendiente. De hecho, a estas alturas es altamente probable que ni siquiera para este año haya elecciones populares de intendentes. Cada región en Chile pueda elegir a sus autoridades, a todos, desde el intendente regional hacia abajo, primero. Y segundo, que esta autoridad tenga los recursos humanos y económicos para poder desempeñarse. Pero Edgardo Condesa, presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, va más allá. La falta de plebiscito, desde que volvió la democracia, ha jugado en contra de las regiones. El plebiscito, consultar aquellos temas fundamentales, no administrativos ni técnicos, pero aquellos temas fundamentales que afectan la vida de todos los ciudadanos, en Chile no existe esa posibilidad. ¿Por qué no existe? Porque estos gobiernos que he mencionado, tanto la concertación, nueva mayoría, como la dictadura, no han permitido la existencia de plebiscito que existe, pero centenares de países, diría yo ya. Lo cierto es que nuestra región creció económicamente un 1,75% en el 2016, algo mucho más bajo que a nivel país, que fue de un 2,3. Para que esos números puedan mejorar, las inversiones deben potenciarse. Está la inversión privada y la proyección de las inversiones en la región del Bío Bío han bajado ostensiblemente producto de estas judicializaciones y esto de que están, de alguna forma, entrampados los proyectos. Descentralización, regionalización, un tema que hace varios años forma parte de la discusión pública en el país. Por ahora no hay mucho que celebrar, solo queda mejorar para potenciar el Bío Bío. El 2016, las ISAPRES ganaron 51.000 millones de pesos más que el año anterior. Eso hizo pensar a muchos que, por lo tanto, los precios de los planes de salud no subirían. Y se equivocaron, porque Colmena, Consalud y Cruz Blanca, sí van a subir los precios y comenzarán a notificar de esta alza a través del envío de cartas certificadas a sus afiliados. Esto afecta a más de un millón de cotizantes y sus cargas. Por su parte, Van Médica, Vida 3 y Óptima mantendrán sus actuales valores, al igual que Más Vida, que además mantendrá a sus afiliados como cautivos hasta el 30 de abril. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con más Portavoz Noticias. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con más de un millón de cotizantes. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con más de un millón de cotizantes. Vacunate por ti, vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en Minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Necesitamos saber cuántos somos y quiénes van a ser parte de este gran equipo. Por este lado, ¿quiénes se animan? Yo quiero, porque nuestro país ha cambiado y necesitamos saber cómo hemos vivido. Yo quiero, porque es necesario saber cuánto hemos progresado para seguir creciendo. Porque en un Chile que crece y crece, como mi familia, quiero saber cuántos y cómo somos. Por eso, nos sumamos a esta tarea país. Te necesitamos a ti. Forma parte de este gran equipo. Inscríbete ya para ser censista. Este 19 de abril, Día del Censo. ¿Alguien más se anima?